La Guardia Civil, en el marco de la Operación Jarto, ha desarticulado una organización delictiva encargada de la preparación y montaje, así como el almacenamiento y botadura de embarcaciones de alta velocidad utilizadas para transportar grandes cantidades de hachís que posteriormente son alijadas en las costas españolas. En concreto, botaban embarcaciones de alta velocidad a través de un varadero seco ubicado en una playa de la comarca de la Axarquía, en Málaga. Se ha detenido a 15 personas y se ha investigado a tras 19 por los supuestos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando de géneros prohibidos. Se han practicado nueve registros en las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla, en los que se han incautado ocho embarcaciones de alta velocidad valoradas en más de un millón y medio de euros, 600.000 euros en metálico, varios vehículos de alta gama, más de 10.000 litros de gasolina para el repostaje de las embarcaciones, maquinaria pesada y camiones utilizados para el transporte y posterior botadura de las embarcaciones y 10 motores de embarcaciones de gran cilindrada.